Televisa presenta Ay, mi hijo, te levantaste tarde. Ay, sí, jefa. Y de haber podido ni me paro. Ayer le tupí bien duro al gym. Ay, ¿y para qué tanto ejercicio, mi hijo? ¿Es como que para qué? ¿A poco quieres que el susodicho me agarre en curva? Ay, mírate. Ten esto para que te repongas. ¿Qué es esto, jefa? Pues es un atolito de guayaba que te hice. No manches, jefa. Pues yo lo que quiero es hacer músculo, no panza. Hombre, todavía faltan los huevitos y el tamalito. No, hombre, espérate, que está re bueno. ¿Y qué crees que con los tamales tú no puedes hacer músculo? Mijo, puedes hacer músculo con los tamales porque los tamales se comen en México desde que México es México. ¿Y a poco nos ves debilucha a esta raza de bronce, mi amor? No, pues no, jefa. Nomás para mañana no me hagas atole. Ay, bueno, ya, si quieres. ¿Y qué vas a hacer hoy, mi hijo? La pura chamba, jefa. Ahora sí le va a poner bien dura la competencia al suzodicho. ¿Por? Le voy a armar una guerra de precios. No la va a aguantar, jefa. ¡Es que tranza, jefe! Ya despiértate, ya viste la hora, ¿qué es? A mí me toca dormir hasta más tarde. Ah, pues ¿a qué hora llegaste para estar así de cansado? ¿Ah? Temprano. Ah, ¿qué, te fuiste a bailar? Sí. ¿Y con quién fuiste? Pues con quien me dé la gana, ¿no? Ah, con quien te dé la gana. Pues como que ya llevas muchos años yendo a bailar ese lugar, ¿no? A mí se me hace que te traes una movida por ahí. Ay, ya, mi hijo. Ya, sácate estas telarañas de la cabeza. Yo nada más estoy diciendo, cuando yo me vaya de la casa, ahora sí, sal con quien tú quieras, pero pues mientras no. No, sí, despreocúpate, no voy a salir con nadie, aunque no veo en qué te pueda afectar, ¿eh? Ah, ya, párale, jefe. Suficiente tengo con el vecinito de aquí enfrente como para que me tenga que echar un round con usted ahorita. ¿Echarte un round conmigo y por ir a bailar nada más? De veras que el vecino de allí enfrente sí te tiene bien trastornado, ¿eh? Bueno, ya, cambiemos de tema, que no quiero hablar de eso. Pues, ¿quién empezó? Ah, pues sí, ¿verdad? Bueno, ¿entonces qué? ¿Me va a prestar la lana para comprar el producto, la falluca o qué? ¿Es seguro? Ah, jefe, lo más seguro, pues, es la muerte. Pero, pues, ¿qué le puedo decir? Hay que arriesgarle, ¿no? Como decía mi jefa. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Yo quiero que me desconoce tus besos. Estas besos para abrir la puerta de tu amor. Es lo que siento que yo. Ay, bueno, sí, te puedo decir que sí. Ay, pero tampoco te emociones, ¿eh? Y ahora, mijo, ¿qué haces ahí? Aguanta, ma. Mira, cuando uno sabe de dónde viene la pedrada, es más fácil esquivarla y regresarla con puntería y donde les duele. Mijo, no pierdas tu tiempo con ese joven y ya mejor vete a trabajar. ¿Cuál joven, jefa? ¿Cuál joven? Si es más ruco que yo y aparte está Mañango, ¿por qué lo andas defendiendo tanto? Ya, yo no defiendo a nadie. Llevan años con ese pleito. Te aseguro que ya ni te acuerdas de qué comenzó todo esto antes. Ha sido una bola de nieve, jefa. Pero mira, de mí te vas a acordar por esta que ya no vas a ver a esa familia aquí en el barrio. ¿Dónde está? Ah, sí. Sí, es que, ay, es de un pago que esté. Bueno. Bueno. ¿Puedes? No, ahorita no le puedo pagar, señor. ¿Cuándo? No insista, señor. Bueno, pues entonces luego te hablo. Ajá, sí. Como que te hablan muy seguido para cobrarte, ¿no, jefa? Ay, son los que venden productos, ya sabes cómo son. Productos, ya sabes, sí. No me vayas a salir con que estamos endeudados con alguien, jefa, que tenemos ahí deudas, ¿eh? No, mijo, ya, mejor no pierdas tu tiempo y ponte a trabajar. Este va a ser nuestro año, jefa. A saber, tú y yo nos vamos a ir a dar un volteón por Europa, te lo prometo. Bueno, pues al menos te va a servir para descansar de tu pendientito de enfrente. ¿Cuál pendientito, jefa? ¿Qué estoy hablando en chino o qué? Un cazador tiene que tener bien observada a su presa, a todos los movimientos, ya sabes, jefa. Al tiro, atento. Ya mejor ya me voy. Ay, mijo, pues que te vaya bien. Dios te me bendiga, jefa. Gracias, mamá. Ya se te adelantó la presa, mijo. Te estoy diciendo, jefa, no te rías. Ah, pues córrele. Ahí nos vemos. Ya es bien tarde. Ay, Dios mío. Ay, mi amor. Ay, Dios. ¿Qué volás, mi reina? Diego, está bien que estoy medio gacho, pero no es para tanto, pues me veo. Luego nos vemos, cariño. ¿Cariño yo? Obvio, no. Bueno, ya, ¿qué? ¿Cómo estás? Aparte de verte así de chula, chiquitita, pechocha. Bien, pero yo prisa voy a llegar tarde a mi clase de negocios. Si quieres, luego nos vemos. Cámara, ya dijiste, pivote y ring. Tú nada más me dices cuándo, ya la armamos. Pues no sé, fíjate. No sé, tengo que checar mi agenda. Ay, no, se me olvidaba. Es que tengo una semana súper ocupada. Un mes muy ocupado. Ay, no, mejor ni sueñes. ¿Qué onda, mi reina? Ay, que no saben decir otra cosa. Uy, ¿qué? ¿Andas enojada? No. Enojada no. Eso nada más sirve para arrugarse. Entonces, ¿qué? ¿Cuándo te puedo ver? No sé. Pues llámame y vemos, ¿no? Ah, ahí estás. Pero si no te contesto, pues no insistas. Ay, ay, ay. Órale, pues. Bye. Ay, ya lo, ay, ya lo. ¿Qué? Órale, ponte a levantar, hijo. Ponte a levantar, ¿qué? ¿Qué, de qué? Pues qué. Como quiera. No, pues ya se hizo. ¿De una o qué? A poco, sí. Ah, sí, toma. Ya, mira. Todavía es temprano. Mejor me... me espero otro rato. Ay, güey. Me empezaría a cobrar el mantenimiento. ¿Y si regresas a Blas? Ay. ¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¿Te fijas en cuánto va a dar lo de las pilas? Todavía no ha puesto el precio. Ah, se hace el atarantado. Seguramente está esperando primero a que lo ponga yo. Ah, pero pues las de él son chinas. Pues las de nosotros también son chinas. ¿De dónde crees que vienen? Ah, pues bueno, fue un decir. No, pues es que todo se hace allá, carnal. Es más, hasta hace más de que tú también vengas allá. Debes de traer leche en China, ¿no? En alguna parte. ¿Qué pasó? Si mi familia es de Zacasonapan. Pues de Zacasonapan tenías que ser, hermano. ¿Eh? ¿Ya viste? Las puso las pilas en 30. No, pues las de nosotros. Márcalas en 28. Échale, échale. No se cobra por pon... por ponernos... te acuerdo, usted pregunte. Ah, ¿qué? Este baboso quiere que le regateen. No, manito, eso no se hace. Pues no, ya habíamos quedado en la junta cremal que el precio, pues es el precio, carnal. Sí, carnal. Vas a ver. Vas a ver que sí nos vamos a poder dar la escaparita. Pues ojalá sí, que se les haga tarde para que después se pueda, ¿no? Ay, pues sí, pues lo que pasa es que a mí me trae loco con lo de la celular como grillete y me habla y me habla y me habla. Buenos días. Aquí, yo aquí le dejo el sobre. Ajá. Para que este... Ajá. Bueno, yo al rato le paso a pasar su cuenta, ¿no? Sí, gracias. ¿Nos vemos así? ¿Vienes conmigo? Sí, Panchita, vengo con usted, pero qué pena interrumpirla. No, 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 mi hija, no. No, no, ni niña. A mí me para interrumpir. No, 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 no. Pásale, pásate. Pásate, mi niña, pásate. Gracias. Perdón que no la llamé, Panchita. No me digas así, por favor, gracias, ¿eh? Ay, pues, entonces, ¿cómo le digo? Se me hace raro llamarlo de otra forma. O le gustaría que le dijera, Francesca. No, mi hija, nomás dime por mi nombre. Ay, es que se me hace como muy... Muy qué, muy feo. No. No, yo no quise decir eso, quise decir... Mira, mi hija, ese es mi nombre, pues, a mí me gusta. Mejor ya dime qué quieres. Mire, lo que pasa es que, bueno, usted sabe, ¿no? La suerte, pues... Ay, bien, es a que te lea las cartas, ¿no? Pero que quede claro que yo no soy supersticiosa y no creo en esas cosas. No, claro. Nadie creemos en esas cosas, ni yo. Pero de qué sirven, sirven. ¿Me tiras las cartas? ¿Me vas a pagar? Ay, shh. Si la chamaca la entretiene, se nos ve todo el día. No, yo mejor me adelanto. Eh, espérame tantito, espérame tantito, espérame tantito, espérame tantito. Ay, no, pues es que yo la verdad no entiendo nada. ¿Cuál es el bueno, este o este? No está claro, ¿verdad? Ay, pues, las cartas te dicen que los dos son buenos partidos, pero no debes de jugar con ellos, ¿eh? Yo digo que el... pues, en el amor sigas a tu corazón. Ay, no, ¿qué? Mejor sigo al dinero. Eso se hace feliz al corazón. Pero ya, dígame, ¿cuál es el de los oros? Eso es a mí lo que me interesa. A ver, a ver, a ver, a ver, ya. Mira, saca una carta pensando en el primero. Sí. O sea, esta. A ver. Siete de copas. Es romántico, lleno de abundancia. Ajá, va bien, va bien, pero un siete no es un diez. Ay, toma una carta pensando en el segundo y vemos si lo elegimos. Paje de oros. Hombre, pues, si es que... No, pues, sí, me quedo con el de oros. Pues, aunque sea paje, ¿no? ¿Y se puede saber quién es el afortunado? Blas. Se grita. Se oye mejor que Panchita, ¿no? Al fin. Ay, Panchita, bomboncita. Qué bueno que te escapaste de la chamaca. Ay, abrondido. Es que, mi amor, ahora sí se va a armar la grande. ¿Por? Tu hijo y mi hijo van a terminar de pleito. Dios no lo quiera, pero pues, a mí se me hace que sí. ¿Por qué? ¿Ya nos descubrieron? No, 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 imagínate. Eso sería lo peor. Entonces. La chamaca. Ay. Ay, mi amor. Ay, mi hijo, es que este está chiquito para nosotros. ¿Te puedes traer otro, por favor? Sí, no, por favor. Sí, un poquito más grande. Ok. Gracias. Hola. Mami, qué sorpresa. Guau. ¿Ya acabaste? Uy, no, ya todavía me falta un ratogote. Bueno, pues es que como querías verme, pues pensé que... No, no, mira, espérate, espérate, no, aguanta. Ya saqué lo de la cuenta, nomás, nomás dame chance de ir a pagar mi derecho de piso, cierro el piso. No, no, tranquilo, no tiene que ser ahorita. Yo, de hecho, tengo poco tiempo. Mejor cuando acabes, pues me busques a la salida. ¿Va? Ya está. Uy, le di entrada a Gachos. ¿Tú crees? Ah, ¿tú crees? Eso que el glas te va a bajar a la Elisa. Yo que tú me iba haciendo la idea. Luego no andes chillando. No, no, ¿cómo crees? Cállate. Si la Elisa ya estuvo conmigo, y la neta, no, no es por presumido. Pues quien ya probó mis besos, repite, carnal. No creo que vaya a llegar tan bajo la Elisa, la neta. No, 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 no. El amor es ciego. Todo se va pagando. Y como dice el dicho, no hay mal que dure cien años. Mucho mejor estar solo que mal acompañado. Y como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Amor con amor se paga. Y hoy tú estás pagando. Como dice el dicho, echando a perder se aprende. No sabes bien lo que tienes hasta que lo pierdes. Ni modo. ¿Te lo dije? ¿Y échale a mané? Sí, señor. ¿Uno sabor original? Como dice el dicho. Ay, mi amor, es que si tú oyeras las cosas que mi, que mi Blas me dice de tu Lorenzo, no, yo no la veo nada fácil. Me imagino. Si son como las cosas floridas que Lorenzo dice de Blas, mejor ni la repita, mi amor. Pachita, no podemos esconder nuestro amor toda la vida. Mi amor, por ti no es pecado. Es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Ay, mi amor. Un chocolatito que tienes. Sí, es que ya lo estuve pensando. ¿Y? Y decidí que vas a ser mi novio. ¿En serio? Sí. Bueno, digamos que vas a estar a prueba. ¿Cómo? Ay, ya. Tú tranquilo. ¿Qué pasó, papá? Calmado, calmado. ¿Es como que calmado? ¿Qué no entiendes? Ese idiota me va a oír. Míralos, ahí están bien cariñositos. Ni siquiera se gustan. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque me quieren hacer encabritada, como ahorita. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a romper la jeta? No, no. Vas a quedar muy mal. Tranquilo, tranquilo. Quítate que ahorita me va a escuchar ese babón. Ay, Juan. ¿Qué pasa, jefe? ¿A dónde iban, mijo? ¿Es que no está viendo? Míralos. Ahí están, echando novio. Es como que luego. Jefita. Jefita, jefita. ¿Qué pasa, mijo? Hoy es el día más feliz de mi vida, jefa. ¿Sí? Ay, mijo, hace mucho que no me cargabas. No, ¿cuál cargabas, jefa? Ya me descuadraste. Y te hagan eso. Ahora sí te voy a contar, jefa. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de la morra que andaba con aquel? Pues ya no anda con aquel. Ahora es mía, jefa. Debes estar car del otro, ¿verdad? Ay, a mí qué me importa, jefa. Pero no solo eso. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a dar una sorpresa? No, 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 no. Ni me la digas porque, pues, ya no va a ser sorpresa si me la dices, ¿no? Está bueno, jefa. Nomás quiero que sepas que estoy así de cerrar un business choncho, choncho, jefa. Ahora sí te voy a llevar a las Europas. Nos vamos a París. Hasta te vas a poder olvidar de todo este barrio apestoso. Ay, sí, ay, sí, ni sueñes tú. Porque yo podría ir mucho a las Europas y a la París, pero del barrio no me muevo, hijo choncho. Oye, qué pasa que tú quieras. Oye, mira, la cuenta de hoy. A ver, ¿cómo te pusiste, mijo? Mira. ¡Míralo! ¡Mírala! Nos fue bien, ¿eh? Sí, te estoy diciendo, jefa, y nos va a ir mejor. Ay, mi hijo. Vamos a irnos a París, pero para que se termine la chamaca trompuda esa que a mí. Ya. ¿Sabe qué, jefe? Pues he estado pensando, ¿no? Y yo creo que deberemos importar, pues, cosas nuevas, ¿no? Cosas que la banda no pueda conseguir así de fácil. Hombre, así estamos bien. No, jefe, escúchame. No me está agarrando la onda. Hay un chorro de productos, consolas, videojuegos, ¿no? De tocho morocho. Mira, si tú lo dices, yo de esas cosas no entiendo nada. Alguien me dijo que Ángel estaba metido en ese negocio, ¿no? Ah, caray, caray. ¿Y el Ángel? Sí. ¿Y por qué no me habías dicho? No sé, pa. Ay, mi hijo, tú de todo quieres sacar provecho, ¿eh? Pues claro, como me enseñó mi jefecita. Piénselo así, jefe. Lo estoy haciendo por los dos, pues, si no, nada más es para mi conveniencia. No, 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 no te hagas bolas, ¿eh? Yo estoy bien con lo que tengo. Mis anhelos son otros. Ah, sí. ¿Como cuáles? ¿El amor? Sí, si ya decía yo que usted traía aquí metidota en la cabeza a alguien, seguramente. Mira, mi hijo, siendo completamente honestos... No, 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 ya, párale, jefe, ahí. Aquí hay una persona que merece el respeto y esa, pues, es mi sacrosanta madre. Tienes razón, mi hijo. ¿Cómo crees que yo voy a andar metido en... Pues, claro. En esas chiquillas. Es lo que yo digo. Pues así quedamos, ¿qué no, Lorenzo? Mira, si tú no me consigues el dinero, yo no te puedo meter en el negocio, brother. No, 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 a ver, a ver, a ver. No, no es amenaza, carnal. Te voy a decir como dicen en el gabacho. It's no personal, it's a business, men. Eso. Entonces así lo hacemos, pues. Ok, bye. Voy. Ay, ¿qué pasó, carnal? Qué tranza la balanza, qué verdura la verdura, mijo. Eh, échale un ojo. Así está chido, ¿eh? Sí. ¿Qué tranza es lo que estás embarcando o qué? Sí, pero pues no te puedo asegurar tu lugar si no me das dinero, mira. Sabes que tengo que pagar aduanas. Tú ya sabes, brother, ¿qué te digo? Va, va, yo me rifo. Tú no te agüites, carnalia. Tú cuenta con ese billete, nomás eso sí. Quiero merca preferenciales, ya sabes. Pues dando y dando, ¿qué no? Cámara, pues, ya estás. Así le hacemos. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo te vas? Sí, carnal, es que quería ver a mi lady y la neta ya se me hizo tarde, pero ahí te topo, carnal. No, 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 no seas mandilón, ven a hacer el pedido, ¿qué? ¿Yo voy a escoger por ti o qué? Se va de una vez mejor. Mira, estas quiero unas 25, mijo. Porque esas se venden, no sabes, papá. Perdón, nena, perdón. Ay, no me vuelvas a decir nena, ni reinita, ni nada, ¿oíste? Ya, perdóname, no te enojes. Ay, es que yo no sé con quién crees que andas, pero a mí no me dejas plantada, ¿oíste? Ay, si no te dejé plantada, nada más llega un poquito tarde. Ya, ya, olvídalo. Mija, me quedé haciendo un bien de bien choboncho, agarra la onda. ¿Business? ¿Qué business? Ay, eres bien lengua, ves, ni dices nada. No, no, pues lo que pasa es que el ángel va a traer un contenedor con mercancía seleccionada, entonces yo me quedé a escoger y hacer business, agarra la onda. Ay, ya, pues a mí qué con tus business. De todas maneras, tú y yo ya no somos nada. ¿Cómo que no? Pues si acabamos de empezar. Acabábamos, pajecito de oro. ¿Cómo? Ay, eres que no entiendes nada. No, Elisa, Elisa, mami, Elisa. ¿Qué? Ay, es que no se vale, mamá. Nada más llega tarde, tarde nada más. Es que, mi amor, mira, esa chamaca es muy caprichosa. Yo creo que nada más te hizo un favor alejarte. No me digas eso, mamá. ¿Por qué me dices eso? Pues porque... No, mi amor, por nada, ya, por nada. Ya me voy a dormir. Me voy. Ay, hijo, mira, no te pongas así. No me gusta verte así. Y menos por todo un amor. Pues imagínate cómo estoy yo, jefa. Que llevo tanto tiempo aguantándome verte solita. Imagínate. Ay, mi hijo, bueno. Pues así es la vida. Pues es eso. Deberías rezar tu vida, ¿qué no? Buenos días. Vaya, vaya. Al menos no empiezas con tu reinita. Pues es que ya sé que te molesta y... Ya reconocí también que la reí en el pasado y yo lo quiero arreglar, señor. No, pues otra vez te me estás declarando. Ya te dije que hay muchas mujeres, olvídate de mí. Sí, pero pues, ¿qué crees? Ya me dijeron que andas solterita de nuevo, pues no quiero que otro amigo venga. Pero, necio, necio, ¿verdad? Yo busco a alguien que me dé lo que quiero. Pues por eso vas a tener todo lo que tú quieras, reina. Mira, basta, comí un gritaño. Te voy a comprar un barquito. Ay, ya, te fallaba, no seas lengua. Pues tengo feria, ¿cómo ves? Estoy haciendo, pues ahí un business con el ángel de una merca que mira.